¿Qué es Juan Pablo Olson? La lucha en contra de la deuda externa, del colonialismo. He participado de algunas reuniones del espacio que ha fundado Juan Pablo Olson, que es deuda por clima. Y desde ese lugar y de su tarea habitual, no porque lo provoque y lo convoque deuda por clima, pero sí desde la Cámara de Senadores, hay una iniciativa muy importante para el 30 de agosto. Y bueno, queremos conocer eso. Si podés, en los minutos que tenemos, son 8 y 44, hacer una presentación de lo que es deuda por clima y después la convocatoria para el 30 de agosto. Juan Pablo Olson, buen día. Buen día, Néstor Federico. Un placer estar con ustedes en el programa y un gran saludo para toda la audiencia. Así que bueno, contanos, empezá por donde vos quieras, pero quiero que dos o tres minutos cuentes lo que es deuda por clima. Sí, parece importante, sobre todo en la coyuntura argentina, donde estamos en una situación muy compleja, pero llamativamente, desde mi perspectiva, ante una gravísima crisis climática y ecológica que está manifestándose alrededor de todo el mundo, creo que Argentina es la única elección donde los candidatos a presidentes, ninguno, en ningún momento de la campaña, mencionó el tema crisis climática o ambiente o clima, y me parece preocupante porque hay una ausencia absoluta de una temática, que es la temática ambiental y la temática climática, de una gran importancia e incidencia, podemos hablar de las graves sequías que tuvo el país. Sí, 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 algunos mencionan los candidatos el tema de la sequía, pero no el problema del calentamiento global. Y profundizando un poco, la preocupación aumenta cuando uno de los candidatos más votados ya anticipó que va a eliminar el Ministerio de Ambiente y además es un negacionista del calentamiento global. Entonces, desde la perspectiva ambiental-climática, realmente el escenario es preocupante. Si se llegara a dar el triunfo de esta novedad que es Milley, no solo sería una catástrofe en términos sociales y económicos, sino en términos ambientales y ecológicos, como sucedió con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, que significaron un retroceso y una destrucción y una catástrofe ambiental en cada uno de sus países. Bolsonaro desmanteló todas las herramientas de control del Estado que permitirían evitar la deforestación de la Amazonía y lo mismo hizo Trump con las instancias de control de la contaminación de la explotación petrolera. Entonces, en ese marco, nosotros decimos de este movimiento global deuda por clima que nosotros como sociedad deberíamos estar reclamando y debatiendo un grave cuestionamiento de lo que significa la deuda externa y la incidencia del FMI en nuestra vida social, en nuestra soberanía, en nuestra política. ¿Por qué es sabido, y lo dicen muchos referentes, el presidente Brasil, Lula da Silva, en cada oportunidad que puede, le señala al FMI una crítica de la grave situación argentina y de la estafa financiera que significó el préstamo al entonces presidente Mauricio Macri? Porque es el día de hoy que no se sabe a dónde fueron los 44.000 millones de dólares que fue el mayor préstamo en la historia del FMI y que incide en el aumento de la pobreza en Argentina, que incide en mayor endeudamiento para tomar más préstamo del fondo, para evitar estas corridas cambiarias, para pagar intereses de deuda y deuda. Entonces, nosotros decimos, hay dos graves problemas. Una crisis climática que se profundiza y va a ser uno de los temas principales de las agendas de los gobiernos en los próximos años, las próximas décadas, y hay un grave problema de la deuda financiera ilegítima que se impone, no solo en la Argentina, sino en los países del sur global. Desde este movimiento internacional convocamos a la anulación de las deudas financieras ilegítimas, cuestionar al FMI y su agenda de colonialismo financiero, y llamamos a una anulación de las deudas del sur global ante la crisis climática y ecológica para poder contar con recursos para adaptación y mitigación del grave problema del calentamiento global. Ese es el movimiento que convoca a movimientos sociales, ambientales, movimientos sindicales, movimientos feministas, pueblos indígenas, movimiento universitario, de todas las regiones en articulación con América Latina, Estados Unidos, Europa, África y el sudeste asiático como un gran movimiento de coordinación global. Un movimiento que está en movimiento, que no es ya un deseo solamente, sino que hay reuniones semanales, mensuales, desde los distintos espacios, mientras se va conformando. Así que bueno, esto es una alegría porque pase lo que pase en las elecciones, y esto es lo que quiero empezar a transmitir, después del 22 de octubre, después del 10 de diciembre, asuma quien asuma, esta agenda nosotros, mientras estemos al aire, la vamos a impulsar. Este programa, a partir de la relación con Olson y de todas las reivindicaciones, nos sumamos a deuda por clima. Pero bueno, tenés una convocatoria para el 30 de agosto, por los derechos de la naturaleza, que esto también tiene que ver, por un proyecto de ley. Sí, para nosotros es importante, desde los movimientos ambientales, desde el movimiento ambiental argentino, desde las referencias ambientales, dar un debate. Acá hay un grave problema de una matriz productiva que tiene como línea principal la destrucción de la naturaleza y la depredación de la naturaleza. Eso es un debate que se ha dado a nivel internacional. Hay antecedentes de un gran debate que me parece que hay que dar en Argentina, que es que en Bolivia y en Ecuador, sobre todo promovido por los gobiernos progresistas en su momento de Evo Morales y de Rafael Correa, hubo convenciones constituyentes para modificar las constituciones para instalar esta idea, un cambio de paradigma. No puede haber una actividad humana donde el hombre está en el centro y un paradigma del antropoceno, del hombre destruyendo la naturaleza, depredando la naturaleza y destruyendo la biósfera y los ecosistemas, porque eso es lo que nos está llevando a que los científicos llaman una grave crisis climática y ecológica que puede poner en riesgo hasta la supervivencia humana en el planeta. Dentro de ese debate, en Bolivia y en Ecuador, se debatió la necesidad de correr el concepto de la naturaleza, del Código Civil, como si la naturaleza fuese una cosa, un objeto a ser explotado. Entonces, con un grupo que se llama CONASUD, Convocatoria Nacional por la Naturaleza, como sujeto de hecho, el gran debate es cómo tener un modelo de producción y consumo que preserve la naturaleza para preservar la vida de las especies y que haya un desarrollo en equilibrio con la naturaleza y por eso un cambio de paradigma. Esto se va a traducir en la presentación en el Senado de la Nación de un proyecto de ley con la firma de la senadora nacional, Nora Jiménez, senadora nacional por la provincia de Salta, y va a haber un panel el día miércoles 30 de agosto a las 17 horas en el Senado Nacional, en el Salón Ilia, una presentación de distintos referentes. Vamos a contar con la presencia del ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, el poeta salteño Leopoldo Teuco Castilla, el abogado Federico Casiragui, y vamos a estar ahí presentando este debate de cómo la Argentina necesita debatir el concepto de la naturaleza y cómo debe haber una presentación legislativa y una ley que presente marcos legislativos para que la legislación argentina o la constitución argentina haga un avance y pasemos desde las instancias que ya existen, que es la constitución, el artículo 41, de que todos tenemos derecho a un ambiente sano, que se avance en el paradigma para que haya, como lo señalan distintos referentes, como el Papa Francisco, un cuidado de la naturaleza, de la casa común, de la madre tierra, de la pachamama, porque me parece que ese es el verdadero camino, un cambio de paradigma para tener otro modo de producción y consumo en armonía con la naturaleza y no depredando y destruyendo la naturaleza. Y ese es el gran cambio de paradigma que a nosotros nos parece importante incorporar en el debate de la sociedad argentina, inclusive en el transcurso de una elección donde el debate ambiental debería estar presente como un eje principal entre los candidatos que tengan propuestas no de eliminar lo que ya existe para tener una gestión ambiental, sino tener una política seria que prevea estos problemas, porque si no nos vamos a chocar con graves problemas ambientales o de acceso a agua potable, como sucede en Uruguay, que por falta de previsión de una serie de factores complejos de desarrollar, más el calentamiento global, tuvieron un gravísimo problema de acceso al agua potable de la población de la mayoría de las zonas urbanas de Montevideo y Canelones, y eso se llama falta de política de Estado respecto de temáticas ambientales y de gestión del recurso del agua y a nosotros todos estos temas nos parecen trascendentales porque es el rol del Estado teniendo políticas estructurales para prever los escenarios que podemos enfrentar como sociedad ante la crisis climática, ecológica, crisis hídrica y por eso presentamos este proyecto de ley con la firma de la senadora Nora Jiménez y otras firmas que van a acompañar de distintos senadores para dar este debate con referentes como Raúl Zaffaroni y estos otros compañeros que mencionamos, pero sobre todo para que sea un debate social respecto de la agenda ambiental y climática. Por eso, muchas gracias, Néstor, por la posibilidad de hacer la convocatoria a partir del programa y están todos invitados para el miércoles 30 de agosto a las 17 horas. Muy bien, pero, digo, estiremos un poco más, tenemos un par de minutos más, ¿qué resultado está dando la aprobación de las leyes de estas características en Bolivia? Y, bueno, los antecedentes que vos estás marcando, aunque sea brevemente, para que la gente vea qué cosas empiezan a cambiar si hay este tipo de leyes. Bueno, hubo un gran avance en términos culturales y en términos de paradigma, sobre todo en Bolivia, que tiene en su identidad milenaria de un Estado plurinacional, es simplemente formalizar en términos constitucionales la cosmovisión indígena de todas las tradiciones que he hecho aymara, etc., de los distintos pueblos originarios, que es que nosotros no somos algo distinto de la naturaleza. Nosotros vivimos, como lo señala la vicepresidenta de Colombia, somos parte de la madre naturaleza y vivimos en su útero, y ningún ser viviente que vive en un sistema mundo que lo contiene, tal como lo hace el ser humano, ha desarrollado la capacidad de destruir ese lugar que habita y que le da cobijo. Entonces, acá, la idea es profundizar una concepción donde tiene que haber un cambio de paradigma que es el que hubo en Bolivia y en Ecuador, donde hay gran presencia de la identidad de los pueblos indígenas que son, en definitiva, los que siempre han aportado esta cosmovisión de que tenemos que concebir a la madre naturaleza, a la madre tierra, como un sistema vivo, como una gaia, como la pachamama, como cada una identidad. Entonces, es un cambio cultural, no solo legislativo, que es el debate parlamentario, sino que debería ir acompañado de un debate cultural, académico, de cómo el ser humano está llegando a una crisis, a tal punto ha destruido los ecosistemas en los últimos, desde el año 1970 hasta la actualidad, se hizo una medición y se han destruido en muy pocas décadas prácticamente el 60% de la biodiversidad del planeta. Entonces, el hombre destruyendo la naturaleza, los ecosistemas, donde no se avanza en las leyes que intentan dar un equilibrio, porque el otro gran tema en Argentina, en paralelo con esta presentación de la ley de declaración de los derechos de la madre naturaleza, se ha dado un gran debate que terminó en un freno del intento de aprobar la ley de humedales. Entonces, siempre es muy importante para todos nuestros países, sobre todo en América Latina, avanzar en legislaciones que no es como dicen algunos que son un freno al desarrollo, sino que es un desarrollo que tiene que tener un equilibrio de justicia social en términos de desarrollarnos y distribuir la riqueza, sobre todo beneficiando a las mayorías sociales, y justicia ambiental y climática en términos de que el único desarrollo posible real que va a ser realmente sustentable, sobre todo en esta época de crisis climática grave, ya, digamos, confirmada por todos los científicos, es que el único camino posible, no solo en Argentina, sino a nivel global, son modelos que tiendan a una transición de matriz energética de energías renovables y a modelos de producción que estén en equilibrio con la madre naturaleza. Ese es el esquema que se avanzó culturalmente en Ecuador y en Bolivia. obviamente eso no es lineal, ha habido avances y retrocesos porque también depende la gestión de gobierno que pueda, digamos, de alguna manera garantizar la aplicación de esta ley, pero lo que te puedo decir es que inclusive en debates a nivel mundial, en encuentros de Eurolat o en encuentros de debate del Parla Sur con el Parlamento Europeo, ya se ha avanzado en que debe haber de la comunidad global un reconocimiento de los derechos de la madre naturaleza que significa garantizarle a la naturaleza así como hay sujetos que garantizan para sí mismos derechos como los trabajadores que garantizan derechos laborales, no hay una instancia que garantice los derechos básicos de la naturaleza reproducirse a sí misma garantizando su propio equilibrio, su propia garantía de cuidado, entonces son presupuestos mínimos de una referencia que tenga que ver con que nosotros desarrollemos una cultura del cuidado de la madre tierra a la madre naturaleza, entonces lo que vos decías implica un gran cambio cultural como un primer paso para dar un debate parlamentario y que haya un momento donde haya líderes políticos que hablen naturalmente de que hay que tener modelos de producción y consumo en respeto y en cuidado con la madre naturaleza como lo hace Evo Morales, como lo hace Lucho Arce, como lo hacen los líderes que naturalmente digamos tienen esta cosmovisión que en Occidente se fue perdiendo que hay un gran debate sobre todo también en las ciencias sociales porque todos los filósofos desde Descartes en adelante ubican a la naturaleza como un objeto cosa que no hacen las cosmovisiones indígenas jamás a alguien que conciba la vida en la tierra en el seno de la madre naturaleza diría que es algo distinto que su madre que lo contiene entonces me parece que hay que recuperar esas culturas esas identidades esas filosofías y plasmarlas en un debate parlamentario que implique un cambio de paradigma que sea más biocéntrico ¿cuál es el centro de la prioridad de nuestra vida en el planeta? cuidar el planeta mismo que nos da vida a los seres humanos ese sería el cambio de paradigma que intentamos incorporar al debate social al debate parlamentario al debate de los medios también que es cambiar cambiar nuestra visión nuestro pensamiento respecto a la naturaleza y cambiar el lugar que le damos en la legislación ahí está ya se nos terminó ahora sí el tiempo pero seguramente te estuvo escuchando el Beto Almeida que teníamos pendiente la discusión del tema de la Amazonia o sea de distintas maneras hemos acá José Mugnik que también ha trabajado el mismo tema digo desde la poesía pero es un antropólogo digo acá las puertas están abiertas para que sigamos debatiendo pero miércoles 30 de agosto a las 17 horas presentación del proyecto de ley salón Arturo Ilia del Senado Nacional reconocimiento de los derechos de la madre naturaleza impulsa Nora Jiménez y en esa charla estará nuestro querido Juan Pablo Olson junto a Zafaroni Leopoldo Castillo y Federico Casiragui Juan Pablo hasta la próxima muchísimas gracias Néstor un gran abrazo abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!